Nos acompañamos con las manos. Es verdad que esperas que tus días pasen y que quieras despedirás. Nada se termina por un error. Podemos cantarnos bien. No es que nada nos acercen. Nada está perdido para el amor. Podemos cantarnos bien. En el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien Vener al mar y al mar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero ¡Aplausos! Aplausos